de la ciudad de la ciudad de Esta tarde recibo con mucho gusto a Luis Arrieta, él es actor y ha estado aquí en este estudio con nosotros. Y nos viene a platicar justamente de esta película que acabamos de ver, un fragmento, Rebeldes de Altura. Luis, ¿cómo estás? Pues contento de estar aquí una vez más contigo y feliz de platicarles de Rebeldes. Cuéntanos, ¿de qué se trata? De entrada nos arrancó una sonrisa a varios aquí del staff. Cuéntanos, ¿de qué va Rebeldes de Altura? Pues mira, de hecho, algo interesante es que está basado en hechos reales. En 1972 hubo un secuestro de unos estudiantes de la Universidad de Nuevo León que en la vida real los secuestraron porque querían que aparecieran amigos de ellos que estaban desaparecidos, ¿no? En la película se ajusta un poco eso. En un principio nosotros somos, no queremos secuestrar a el amigo, pero está el gobernador ahí que va a ser el futuro presidente, que lo va a ser Daniel Martínez, y me empiezan a picar ahí mis amigos de ve, habla con él, porque sí está desaparecida una chava que me gusta, que es la Carla Nieto, que lo vemos ahí, Beatriz, esta turista española. Y entonces, este, voy a hablar con él, sin querer, puedo ver que está ahí la pistola del guardaespala, se la termino quitando y sin querer secuestro al avión. Y obviamente, pues se vuelve una comunidad de enredos porque llega un momento donde, pues nada más queríamos hablar con el gobernador y que nos dieran, o sea, que él me dijera que se había usado esta chava, pero al final, pues ya no nos podemos echar para atrás. Entonces, se vuelve un caos ahí con mucha crítica social, o sea, lo padre de esta película es que es una farsa. Entonces, la farsa y la sátira te permiten hacer críticas sociales y políticas y religiosas muy fuertes, ¿no? Entonces, todo sucede adentro del avión y afuera con los militares. Este, y bueno, no les quiero contar el final. No, 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 por eso tenemos que ir. Exacto. ¿Qué tan importante, Luis, consideras que justo este tipo de historias que sí pasaron, que llevan este mensaje, que hay esta crítica social, le metan este toque de comedia, que nos hagan reír, ¿qué tan importante crees que sea que nosotros los mexicanos recibamos estos proyectos? Pues, mi amor, muy buena pregunta. Yo he descubierto que como que ahorita el espectador en México no les gusta ir a ver cosas fuertes, este, dramas de las cosas que están pasando en nuestro país, ¿no? Pero creo que a través de la comedia, sí, digo, lo hemos visto con Luis Estrada, ¿no? O sea, sus películas han funcionado y son temas terribles, pero la gente sí conecta con eso, porque a lo mejor sí, el drama, por si lo vimos en la vida ahora, velo en el cine, pues uno no quiere tocar esos temas, pero sí a través de la comedia. Y la reacción que hemos tenido, porque estrenamos el viernes pasado, es muy positiva, o sea, tanto la gente crítica del cine, como el espectador común y corriente, les gusta muchísimo la película. ¿Crees que sí, a través de la comedia podamos crear conciencia? Yo creo que sí. Nos haga, pues pensar, como bien lo dices, diario vivimos y vivimos una situación bastante complicada, bastante compleja, fuerte y violenta, y que de repente sí, ya no queremos ver más. No, pero a través de la comedia sí. Y de hecho, la película es una comedia, hay ciertos temas que son fuertes, que ahí a lo mejor bajó un poquito la comedia, pero siempre hay una crítica, hay una. Y el mexicano siempre ha tenido esa capacidad de burlarse de las desgracias de uno o del otro, ¿no? Entonces, este es el intento de Rebeldes de Altura. Ahora, Mitch, tú eres Mitch, tu personaje es Mitch. Cuéntanos un poquito cómo es, qué hace, de dónde viene. Pues mira, Mitch es un estudiante, es un nerdsazo, es como todo bueno, tiene buen corazón y tiene una pasión dentro de él que no ha descubierto qué es lo que va a descubrir a lo largo de la película. Siempre quiere hacer las cosas bien, ¿no? Pero nunca, tampoco quiere dar problemas. Entonces, cuando conoce a Beatriz y le enseña, pues el que no podemos dejar que nos, que el gobierno nos diga cómo vestirnos o qué hacer y que hay ciertas reglas en la escuela que son como opresoras, ¿no? Este, él como que, como que no, pues sí dice que está mal, pero no hace nada al respecto, como muchos, ¿no? Que decimos que está mal, pero no hacemos nada. Entonces, a lo largo de la película, él va encontrando este rebelde que él tiene dentro y está, y está como fuerza para que las cosas sean más justas, ¿no? Entonces, al final, de hecho, porque es Mitch con sus dos amigos, que uno de ellos, este, que lo hace Osvaldo, es como todo irreverente, todo lanzado, y el otro es como el más, es el más tímido. Al final, Mitch termina siendo el que va con todo y los otros ya no lo pueden parar. O sea, llega un momento que él ya no puede parar en la película, esta como intensidad que quiere, que tiene dentro de él. ¿Qué descubrió? ¿Qué descubrió? ¿Qué te deja Mitch a ti como actor? ¿Qué descubriste en él? Me imagino que cada personaje siempre te deja algo, siempre te hace pensar. En Mitch, en especial, ¿qué pasa, Luis? Mira, algo que para mí era muy importante, que me dejó, o sea, como en un lado físico, este, yo siento que la corporalidad de los 70 es distinta a la de ahora. O sea, hoy nos vestimos como muy holgados. Entonces, quise como construir a través del cuerpo un personaje que, pues, que hoy no existe, hoy somos, te digo, más relajados. Entonces, me dejó como eso, como esta cosa física contenida, ¿no?, este, percutida y a un nivel ya más como personal, pues, que sí, que no te puedes quedar callado en la vida. O sea, que sí necesitamos decir las cosas, este, y alzar la voz y hacer y exigir cambio, ¿no? O sea, no nada más como pensarlo, sino hacerlo y eso fue una enseñanza que me dejaba mucho. ¿Te identificaste con él? ¿Hay algo de Luis en Mitch? Sí, sí, porque yo también soy alguien que siempre trato de llevarla bien con todo mundo y si alguien se pasa de lanza, no, güey, no pasa nada. Pero sí creo que hay veces que, o sea, yo creo que uno tiene que ser tolerante, pero ahí entra la ironía de, bueno, ¿qué haces ante la intolerancia del otro? Entonces, yo a veces ante esa intolerancia también me hago chiquito y, no, bueno, déjalo, y no me gusta armar problemas, pero creo que hay veces que sí hay que tener como, o sea, como personalidad y decir, no, hasta aquí, ¿no? Ahora, súper importante, ya salió, ya está en todos los cines, salió el film pasado, la podemos ver. Exacto, es importante que la gente sepa que fue un estreno, o sea, no fue nacional, estrenamos en Guadalajara, Monterrey, Toluca, Puebla y Cuernavaca y Querétaro, este, nada más. Y Ciudad de México. Y Ciudad de México, se me olvidó. Y ahorita, pues, estamos una semana más aquí y después nos estaremos yendo a las demás plazas. Y es súper importante que vayan al cine, siempre el primer fin de semana y las primeros fines de semana son, pues, clave para las películas mexicanas, desgraciadamente es así, ¿no? Pero vamos a verla, vamos a encontrar, ¿por qué le dirías al público que vayan a ver Rebeldes? Siempre me pongo muy tenso en esa pregunta, porque siento que yo soy, pues, yo voy a decir que la vayan a ver, porque, pues, sí salgo ahí, pero, este, creo que por lo que he visto, por la reacción del público y de la gente, que sí es algo que no han visto. O sea, sí es una película diferente, arriesgada, que se van a divertir de principio a fin, pero que también los va a hacer reflexionar. Y te lo decía como fuera del aire, de repente tengo películas que me dan pena luego ir a venderlas, digo, ¿cómo voy a vender esta película? Que ni a mí me gusta, ¿no? Pero esta película, la verdad es que sí está muy buena, es muy sólida y les va a gustar. Grande elenco, ¿a quién vamos a ver? Ah, bueno, eso también es otra cosa, es Daniel Martínez, este, Silverio Palacios, Edgar Vivar, Osvaldo Zárate, Javier Rivera, este... Carla Nieto. Carla Nieto, Enocleaño, Ignacio Guadalupe, que estaba ahí también en el teléfono, entonces sí, 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 es un elenco, elencazo, la verdad. Y Luis Arrieta, que por cierto, tienes bastantes proyectos ya también en Puerta, donde te vamos a poder ver. Sí, próximamente en teatro y estreno La Malinche el 10 de noviembre, también en Canal 11. ¿Tus redes sociales para seguirte? Yo soy, no pongo muchas cosas, pero lo que pongo trato de que sea bueno, es arroba luizarrieta guión bajo, tanto en Twitter como en Instagram. Perfecto. Luis, esta es tu casa, lo sabes. Regresa pronto. Sanía, muchas gracias. Gracias. Para todos los proyectos que tengas y gracias, gracias por todo. A ti, a ti. Vamos a ir a una pausa, no se pierdan, recuerden Rebeldes de Altura ya está en todos los cines, pueden ir hoy a verla o el fin de semana.